¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche de sábado, feliz año para todos. Bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Felices de estar en la Argentina, después de lo que representaron... ...estos 15 días de experiencia única, inolvidable, impactante, tremenda, terrible... ...dramática, que compartimos con todo el equipo de TN y Canal 13 en Ucrania. Con Gonzalo Bañez, con Federico Gandolfi y con Juan Pablo Chávez. Con ellos vamos a estar en la última parte del programa. Vamos a estar dedicando la parte central del programa, por supuesto... ...al caso que hoy tiene en vilo a toda la opinión pública... ...que es el caso de Fernando Baezosa, este joven que fue asesinado... ...el 18 de enero de 2020 por esta patota de rugbyers en esta conducta bestial. Y vamos a estar haciendo un enfoque de lo que significa, de lo mucho que representa este caso. Ahí lo tenemos al doctor Rafael Herrera Milano, que es psiquiatra forense. Vamos a estar hablando de lo que significa el pacto de silencio, la psicología... ...de personas que matan prácticamente a sangre fría, a mansalva, la falta de arrepentimiento. ¿Cómo se da esto en personas que han tenido educación? Todo esto lo vamos a estar hablando, vamos a estar con Paula Bernini... ...con las novedades allí, en la zona en la cual están los rugbyers... ...y se está desarrollando el juicio. Y vamos a estar también con el doctor Fernando Burlando, que es el abogado de la familia Baezosa. Así que esta es la propuesta que tenemos para esta noche intensa... ...aquí en el corresponsal, primer sábado de enero. Por supuesto, emisión que comienza, como es habitual, con el editorial del día de la fecha. Les confieso que la Argentina da tristeza. Les decía, venimos de Ucrania de ver la guerra. Cuando uno ve, toma conciencia de lo que es la Argentina, las posibilidades de un país paradisíaco... ...que debería generar condiciones para que todo el mundo viva mejor y viva muy bien. Cuando uno llega y se encuentra con lo que es la Argentina, la pena es enorme. La tristeza es profunda. Por lo que representa el presente y también por lo que este presente significa como condicionante del futuro. No es fácil, no es fácil construir un futuro mejor a corto plazo cuando hay un presente como el presente que tiene la Argentina. Y esto es tremendo, esto es tremendo. Pero es así, es la realidad que nos toca vivir. Es la realidad que deben transitar todos los habitantes del país. sean del partido que fuere, porque también esta realidad triste, penosa, de fracaso, afecta a los que tienen afinidad con el gobierno. A todos afecta. En este contexto, por supuesto, el tema que nos encontramos dominando la escena política... ...es esta embestida del kirchnerismo contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que responde a una imposición de Cristina Fernández de Kirchner. Después de la condena que recibió en el caso de Vialidad. Y por supuesto, después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Obligando al gobierno nacional a devolverle a la ciudad de Buenos Aires los fondos... ...que en forma absolutamente incorrecta le quitó allá en septiembre de 2020. Quiero, con respecto a esto, marcar un dato muy importante. Esta resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación... ...está en coincidencia con lo que es la historia de la Corte. La Corte, en su composición anterior inclusive a la asunción del gobierno de Macri... ...falló por un reclamo similar que se le hizo al gobierno... ...por parte de las provincias de Santa Fe y de San Luis. Falló a favor de las provincias. Por lo tanto, el resultado que ha tenido este amparo que presentó la ciudad de Buenos Aires... ...no es sorpresa. Es producto de lo que la Corte históricamente dictaminó. Solo que cuando lo dictaminó para provincias gobernadas por el peronismo... ...Santa Fe y San Luis, ahí no hubo ninguna queja del kirchnerismo. Como además gobernaba Macri, menos aún. Ahora que ese mismo criterio se aplicó para la ciudad de Buenos Aires... ...el kirchnerismo habla de una Corte absolutamente desquiciada. Lo que está pasando es enormemente grave. No solamente por el juicio político a los miembros de la Corte. Juicio político que no va a prosperar. Sino por lo que se ha escuchado de algunos gobernadores. El gobernador de Santiago del Estero. El gobernador de Zamora. El gobernador de La Rioja. Diciendo que no van a acatar lo que la Corte resolvió. Eso genera un daño enorme para todo el andamiaje institucional... ...y de funcionamiento del país. Porque imaginen ustedes que con el mismo derecho que una provincia dice... ...yo no acato un fallo de la Corte... ...cualquier ciudadano puede decir lo mismo. Puede decir yo no acato las decisiones de la justicia. Si esto ocurriere, nos quedamos sin país. Pero literalmente nos quedamos sin país. Porque en un país cuyo orden jurídico... ...es absolutamente despreciado e ignorado por los máximos responsables de la política... ...no hay posibilidad de construir una sociedad basada en los criterios del derecho y de la ley. Por lo tanto, ustedes se imaginen que pueden pensar... ...esto es lo más común, lo obvio, inversores. Inversores a los cuales el gobierno invitará, intentará, atentar para venir a la Argentina. ¿Quién puede venir a un país? Un país donde, ante una decisión de la Corte, el gobierno no la acata. Por lo tanto, nadie dice, no, mira, yo no voy a ir ahí. Porque yo llego a tener algún problema. Y aún teniendo la razón, no voy a poder defenderla. No voy a poder usufructuar los beneficios de tener esa razón. Un país ahí sí, se transforma en un país preinstitucional, preconstitucional y en un país anárquico. Esto es lo que significa lo que estamos viviendo en esta embestida del gobierno. Encabezada ni más ni menos que por un profesor de la Facultad de Derecho. Alberto Fernández es profesor de la Facultad de Derecho. Él enseña a respetar la ley. ¿Qué ejemplo puede darle a sus alumnos? ¿Cómo puede ser que la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires o de cualquier universidad... ...tenga como docente a alguien que desacata la ley? Porque el presidente puede decir, no estoy de acuerdo con este fallo. Por supuesto, es un derecho, es lo que siempre ocurre ante un fallo. El que gana está de acuerdo, el que pierde no. Él puede decirlo. Lo que no puede es desobedecerlo. Ni puede, ni debe, generar a partir de un fallo un juicio político. Ustedes saben que precisamente los jueces no pueden ser condenados por sus fallos. Salvo que violaran o fuesen contra la ley. Cosa que no ocurre en este fallo. ¿Qué es lo que demuestra esto? Demuestra lo que es el kirchnerismo. El kirchnerismo al desnudo queda expuesto con esto. El kirchnerismo cree en un concepto de poder autoritario, autocrático y único. Cree que el que tiene el poder tiene derecho a todo. Es un concepto autocrático y de las dictaduras. No es un concepto de las democracias. El kirchnerismo lo puso en práctica en Santa Cruz, con el caso del procurador Eduardo Sosa. Es lo que está buscando ahora. Y en ese andar, en ese movimiento, destruye todo. Al kirchnerismo que hoy, del fracaso de su gobierno, ahora lo único que le interesa es destruir todo. En pos de ver cómo complica el futuro para el que venga, aun cuando fuere de su mismo partido. Pero claramente, el kirchnerismo lo que con esto genera es la búsqueda de la concreción del poder absoluto. Es algo, además, muy típico del peronismo, esto de buscar el poder absoluto. Ya lo hizo Perón, cuando en el 47 sometió a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de aquel momento a un juicio político que fue exitoso, los echaron a todos. El argumento en aquel momento fue que esa corte había convalidado los golpes de 1930 y 1943, de los cuales había participado Perón. Después tuvimos Menem con la Corte Automática. Después tuvimos el juicio político a la Corte de Kirchner y la reducción del Consejo de la Magistratura. Esto es el kirchnerismo. El kirchnerismo va por todo. Por eso estamos viendo esto del kirchnerismo al desnudo. El kirchnerismo descree de los valores republicanos. El kirchnerismo es, en su esencia, en sus formas y en sus concepciones, profundamente antidemocrático. Es lo que estamos viendo. Arriba, arriba, arriba. Es el momento de la verdad. La expectativa que tenemos es que se haga justicia por Fernando. Vinimos para eso y vamos a estar fuertes por él. Mi hijo necesita justicia. Me sentimos más aliviados. Llegó el día, lo que hace mucho tiempo que estábamos esperando. Y estamos bien, fuertes, acompañados con nuestros abogados y la gente que está siempre con nosotros. Y estamos con interés y firme porque Fernando se lo merece, se lo merece la justicia. Me llamó la atención de los presos que me miraban fijamente y en ningún momento bajaron su mirada. Sentí como madre que no estaban arrepentidos para mirarme de esa manera. Te molesta un poco y digo, ¿por qué me nombraron? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Si yo nunca les hice nada. Para mí, lo dije, los aclarinos son ocho, van a seguir siendo diez. Ocho pueden ser los asesinos, hay dos que están sobreseguidos. Pero que los cobardes, los realmente cobardes eran diez. Aunque se rían por una cuestión que no tengan algo con el juicio, en esto que es un templo, que es la sala de audiencia y donde están los papás de Fernando, no se pueden reír de nada. Si hicieron eso, son unos reverendos hijos de... Impactante. Doctor Herrera Milano, ¿cómo le va? ¿Cómo se explica esta actitud de burla ante la muerte que ellos han mismo producido? Yo creo que es complejo explicar en un primer punto, porque se negaron a acceder a pericias psicológicas como para desnudar, y psiquiátricas como para desnudar el psiquismo de estos imputados. Se puede hipotetizar desde la teoría. Yo creo que acá lo que más impacta es el tema de esta imagen de bloque que quieren brindar, o de blindaje. Que el fin último de un pacto de silencio es negar la existencia de un hecho, o creer que algo nunca existió. Ese es el análisis del psiquismo. Cuando esto se hace en bloque o en masa, lo que se busca hacer es, como es una actitud repetida entre todos los integrantes, ayuda a empujar fuera de la conciencia este hecho que quieren negar. Yo creo que todo gira en torno a eso. Y una de las conclusiones que a mi criterio son muy interesantes, es que muchas veces el silencio es peor que la mentira. Porque el silencio, primero que en el que lo ejerce, le genera una carga emotiva enorme, y no da ningún tipo de respuesta. Y en el que lo recepta, no tiene ningún anclaje para poder intentar al menos racionalizar lo que sucedió. Más allá de las estrategias judiciales y demás, yo creo que esto, desde el punto de vista de la salud mental o desde la psiquis, es muy complejo. Hoy se ve en una unidad que yo no creo que se mantenga en el tiempo. Porque desde el simple razonamiento de que es muy difícil y muy poco probable que puedan ecualizar emocionalmente a ocho personas. Va a llegar un momento en el cual van a tener que cuantificar las penas según las responsabilidades que les quepa a cada uno. Y yo no creo que todos quieran estar en el mismo barco como el que va a tener más condena. Lo tengo ya. Vamos a estar con Paula Bernini, al doctor Fernando Burlando. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bellanoche. Vamos a ver si podemos rehacer la comunicación para que nos escuche bien y lo podamos escuchar. ¿Nos está escuchando, doctor Burlando? Bellanoche. Sí, sí, sí. Con un poquito de dificultad, pero los escucho. Perfecto. Este es un gran punto. ¿A usted le sorprende este pacto de silencio que hasta el momento parece tan férreo? Bueno, fueron tres años casi de silencio. Esto hace que ya a esta altura no me llame mucho la atención cuál puede ser la actitud de los acusados. Sí, obviamente, después de escucharlos, cada vez estoy más preocupado por la salud de los papás de Fernando, porque, bueno, evidentemente siempre uno quiere racionalizar de alguna manera los hechos trágicos, desgraciados de la vida, y veo que ni siquiera le dan la posibilidad a estos dos papás. Está Paula Bernini. Paula, bella noche. Bella noche, Nelson. Qué impactante esa frase, el silencio es peor que la mentira, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es muy fuerte. Una primera línea tuya de lo que más te haya impresionado hasta el momento, vos venís siguiendo el juicio en varios aspectos, porque tuviste en Zárate también. Una primera línea de tu impresión de lo que hasta acá ha ocurrido. Por primera vez veo que se empiezan a diferenciar los roles y que por primera vez los padres empiezan a dividirse. Por primera vez se empieza a nombrar a los directamente responsables de la muerte de Fernando Baez Sosa, y después están esos roles secundarios. Tal vez sí, directamente necesarios, ¿no? Como dicen. Pero ahí es cuando los padres dicen, a mi hijo no lo están nombrando tanto, uy, al tuyo sí. Y acá, yo que estoy muy cerca de ellos, te voy a decir, Nelson, que ahora sí empiezan a dividirse, a distanciarse. Y ahora sí se empiezan a plantear si realmente un solo abogado puede defender a ocho imputados. Esto se lo va a preguntar el doctor Burlando. Esta frase que usted dijo, que fíjese el impacto que ha producido, el silencio es peor que la mentira, ¿no es cierto? ¿Por qué? Yo creo que en parte, primero para el que lo ejerce, es una carga enorme, no poder drenar todo lo que tiene para contar psicológicamente, por más que sea aberrante el hecho. Y para el que lo recepta, no tiene ningún sustento ni ningún angleje para poder deducir o entender por qué esa persona hizo eso. A veces una mentira, por más que esté sustentada justamente en algo falaz, dé el lugar o da las herramientas necesarias, primero para que el que la dice pueda liberarse de alguna manera, aunque sea parcial. Y el que la recepta pueda empezar a, al menos tratar de entender o encajar a algún tipo de pieza. Este silencio total lapidario es como que es un comportamiento estanco para los familiares. Y yo creo que acá hay una víctima que es la víctima fatal, pero hay muchas víctimas que quedaron muertas en vida, que en este caso son los padres y el núcleo cercano a la familia. Doctor Burlán, usted acaba de decir algo muy puntual, muy significativo, en relación a lo que esto significa para los padres, y recién lo decía usted en el video que veíamos, ¿no es cierto? Acaba de poner el... digamos, subrayar algo que a lo mejor no todo el mundo tiene en cuenta. Es decir, usted observa que en esta actitud de los rabias hay un deseo de continuar ejerciendo daños sobre la familia Baezosa. Bueno, ha sido una actitud que se reflejó desde los albores de la investigación, con actitudes. O sea, siempre la idea fue burlar la acción de la justicia, jactarse y festejar cosas salvajes y brutales. también, ¿por qué no? Lo veíamos a Ventura, por ejemplo. Yo dije siempre, pobre familia Ventura, acusar a un inocente, que me parece que no debe haber actitud más miserable en la vida de los seres humanos que esa, ¿no? O sea, provocar la detención de un joven inocente que estaba a más de 200 kilómetros de distancia. Y así yo puedo seguir con un sinnúmero de datos que tienen que ver con esto, ¿no? Con el hecho de la sensación de estar observándonos a todos desde arriba. Claro, ahora se están jugando la vida en la cárcel. Y creo que desde el día que escucharon los alineamientos tanto de la fiscalía como nosotros de los alineamientos o la teoría del caso del representante del particular ramificado, creo que ahí empezaron a caer un poco dónde se encontraban, dónde están ubicados y ni hablar a medida que transcurrieron los días con la contundente prueba que los individualizó como bien decían hace instantes Paula, los individualizan en el lugar exacto que están, en la posición que tuvieron, los golpes que aplicaron y cuál fue la funcionalidad organizada de cada uno, ¿no? O sea, quién hizo de cerco, quién golpeó a Fernando y de qué manera. Le hago esta pregunta, doctor Burlán, ¿usted ha observado una actitud intimidatoria tanto de los raggers como de las familias hacia los testigos? Por lo que se ha visto ahí en la sala, usted ha dicho ese es un santuario, ¿usted ha percibido eso? Bueno, hemos visto, pero esto es parte del debate oral, o sea, a veces la vemencia nuestra de los profesionales hace que parezcan cosas que tal vez no son, entonces, realmente todas las familias hasta ahora han sido en la corta distancia porque la sala es muy pequeña, es muy chica, no hemos tenido problemas, sí, un día que hubo algunos gestos que realmente enojaron, pero yo le voy a ser franco, Nelson, hay cosas que Silvino y Graciela directamente ya no perciben, están muy aturdidos por lo que les pasó, fueron tres años de sufrimiento, como corolario escuchar en una primera audiencia que querían anular el juicio, y bueno, ni muchas otras cosas que realmente los aturden, los aturden, y estamos frente a personas que realmente vienen siendo castigadas desde el 18 de enero del 2020 y no dejan de pegarles y de castigarlos por eso la ansiedad porque la respuesta por la respuesta de la justicia, ni más ni menos. Doctor, ya estoy con vos, Paula, porque quiero una pintura de la percepción que hay ahí en el lugar de todo este juicio. ¿Cómo evaluó la actitud de los familiares? ¿Los familiares? De los, por supuesto, de los rugbyers. Yo creo que por lo que yo vi hay grandes diferencias. El otro día escuché hablar a los padres de Pablo Ventura o al padre más precisamente, que fue el que acusaron falsamente. y él explicaba un poco que apoyaba al hijo que lo acompañó y demás y por ahí en contraposición con esto las personas más implicadas que es al menos los que yo tuve acceso a escuchar tenían una posición más esquiva o se tapaban o trataban de esquivar a la prensa y demás yo creo que la manzana no cae muy lejos del árbol en ese sentido. A mí me llamó mucho la atención inclusive cuando veía las salas de audiencia el bloque homogéneo que quieren brindar tienen todos el mismo corte de pelo están todos con barbijos están como uniformados en una posición inmúvil casi petria es la imagen del bloque que quieren brindar yo no creo que se pueda sustentar en el tiempo desde la lógica alguno se va a quebrar a mi criterio hay que ver si lo dejan que exteriorice cuando esa persona se quiebra seguramente hay un montón de intereses contrapuestos pero yo no creo que perdura en el tiempo Paula junto con esta primera impresión que vos tenías porque insisto vos además estuviste en Zárate me gustaría también tu impresión de lo que has visto de los familiares yo veo familias respetuosas frente a lo que está pasando pero también ilusas ellos festejan cada vez que tal vez no nombran a un hijo o lo nombran no sé en otro lugar del que podría ser un lugar que los complique acá no hay ningún inocente acá todos van a tener una condena tal vez menos o más pero ahí es cuando estoy una vez y otra observando que los familiares creen todavía que estos chicos pueden salir en libertad entonces una y otra vez te juro que a veces mismo los periodistas tenemos la necesidad de decirle defiéndanlos defiéndanlos poniéndole otro abogado porque es imposible que un abogado esté con los ocho hay incluso situaciones que se van de las manos Paula es muy es impactante esto que acabo de decir hay familiares que creen que se los puede declarar inocentes es impactante esto que acabas de decir claro que sí yo te digo estoy muy cerca a ellos y por supuesto que Máximo Thompson Ciro Pertossi vamos a ponerle nombre están señalados por casi todos los testigos y aún más los complican las actitudes que tuvieron antes durante y después del asesinato de Fernando Báez Sosa pero después el resto tal vez son indicados por uno señalados por otro pero van como fluctuando Lucas Pertossi es quien graba Lucas Pertossi con una buena defensa podría hasta haber esperado el juicio afuera en su casa en libertad como lo hacen muchos esto es lo que se están dando cuenta los padres ahora bien no quiere decir que Ciro Pertossi no sea un partícipe necesario y que una pena una condena también reciba Paula ante esto vos tenés alguna información o atisbo de que alguno podría quebrarse y declarar la semana que viene sinceramente creo que dentro de los acusados sigue siendo un bloque uniforme sigue habiendo un común denominador que es el silencio acá los que empezaron a tomar conciencia son los padres porque los padres no sé si porque no quisieron porque no pudieron te puedo asegurar que muchas de las pruebas que hay ahí las vieron pero las vieron poco no la tienen tan vista como nosotros los periodistas y esto te digo que cuando el doctor Burlando pide que se o la fiscalía que se exhiba un video todos están mirando y preguntan y eso que es yo no me tengo ni siquiera que detener a mirarlo porque cuando dicen está el video lo tengo de memoria ahora bien o porque no quisieron verlo o porque no pudieron o porque no tienen realmente intención de ver lo que pasó te digo que hoy están tomando muchos conciencia de lo que pasa y hoy están hablando entre ellos de abrirse te quiero dar un dato que seguramente pocos lo saben acá en Dolores los padres tres están viviendo en una casa alquilada tres familias y otros separados te quiero decir que si te pones a pensar los separados son los más complicados los tres menos complicados son los que viven juntos ahí te das cuenta que puede haber fisura entre los padres muy interesante esto doctor Burlando dos preguntas técnicas a usted le llama la atención esto de que hayan elegido un solo abogado y usted también tiene la percepción que le da su experiencia tan importante de que alguno se va a quebrar y finalmente el pacto de silencio se va a romper bueno a ver están defendidos por una sola persona son un bloque si uno de ellos habla seguramente va a ser el momento donde tenga que aparecer algún profesional porque ahí es donde pueden empezar a existir intereses contrapuestos lo que sí quiero aclararles es lo siguiente que es un tema técnico y también jurídico nosotros creo que tenemos ya más que acreditado por distintos medios y esto no tiene por qué conocerlo obviamente Paula porque es parte de nuestra de nuestra estrategia nosotros hemos hablado de autoría funcional o autoría adictiva o autoría en el caso de los ocho acusados creemos que el nivel de responsabilidad es la misma esto es una teoría que recepta el derecho penal argentino su origen es el derecho penal alemán y realmente encaja acabadamente en esos extremos donde los hace responsables como coautores a todos los acusados seis personas se encargaron se encargaron de castigar brutalmente a Fernando en distintas partes si bien el deceso de Fernando se produce por un shock neurogénico por politraumatismos y este y un sangrado masivo a nivel cerebral los golpes mortales fueron aplicados en todo el organismo y no me deja mentir Paula en cuanto a que todos los testigos que fueron este tenían pánico aún siendo observadores observadores del castigo que le estaban aplicando cobardemente a Fernando dos de esas personas y también tres o cuatro porque a veces iban simultáneamente cambiando los roles se encargaron de generar un cerco humano infranqueable Nelson infranqueable nadie pudo nadie pudo ayudar a Fernando personas que estuvieron en el lugar quisieron ayudar a Fernando y no pudieron y no pudieron por la violencia por el pánico por el miedo porque temían por su huida muchos hoy y esto tal vez se lo podemos preguntar acá al doctor que está presente o al licenciado disculpe menos no estoy en toda la imagen entonces el doctor Herrera Milano sí pero no sé si se trata de un especialista en psicología o en psiquiatra psiquiatra forense el doctor Herrera Milano es psiquiatra forense bueno con más razón entonces están la gente viene quebrada a las audiencias gente con mucha experiencia gente que ha visto infinidad infinidad de 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 grezcas peleas ajustes de cuentas tipos que tienen no sé dos metros cinco de altura y ciento cincuenta kilos de peso que son seguridad hace más de veinte años se quiebran cuando hablan de cómo cómo le pegaron a Fernando entonces para nosotros no se va a poder establecer nunca una diferencia de responsabilidades porque la única pena aplicable para el delito que se les imputa que es un homicidio calificado doblemente por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía no da la posibilidad de graduar una sanción acá no podemos hablar de una de una de una participación secundaria porque ni siquiera eso se da en este caso porque fueron los quienes ejecutan a Fernando fueron todos unos auxiliando eh a que la gente no ayude a Fernando eh que no que pueda seguir este o continuar con vida está muy claro esto eh doctor eh interesante esto que marca ¿no? de que todos han tenido una responsabilidad mayor o menor en esto y lo que impacta es esta voluntad de matarlo a un muchacho que ya estaba indefenso ¿no? si creo que que no es un debut para ellos no es un debut eh creo que era un patrón común de conducta y lo que permite todo esto son ciertos perfiles que bueno no se dejaron desnudar en las pericias pero creo que es un si no era Fernando iba a ser otra persona si no era Fernando iba a ser otra persona yo creo que si porque vuelvo a decir no creo que debuten en este tipo de accionar eh es muy muy chocante y muy muy poco entendible desde la razón y desde la lógica la manera en la que operaron eh incluso con la violencia la hazaña la premeditación el pre el durante y el después hay actitudes que rozan lo sádico que rozan eh a mi criterio hasta el odio racial ajá hay imágenes en las cuales se ve a uno de los imputados que cuando pasaba la policía se limpiaba la sangre que tenía en las manos chupándose los dedos entonces eso habla de una perversión profunda que no quiere decir que no comprende que no puede dirigir lo que hizo bajo ningún punto de vista pero son personalidades particulares que están en un bloque que tendrán algún punto de unión en común y que seguramente hay un líder eso no quita que el líder tenga más responsabilidad que el resto seguramente actuaron en equipo pero yo creo que es algo que no sorprende lamentablemente fue Fernando posiblemente hubo otras víctimas anteriores que no tuvieron un desenlace fatal pero podría haberlo tenido le hago esta pregunta final porque es impactante lo que usted dice significa que estas personalidades representan un peligro social yo creo que sin duda representan un peligro social creo que no es la primera vez que esto sucede si por ahí con este desenlace y creo que y espero que tanto por la familia y por la sociedad la justicia dé un veredicto ejemplificador como para entender que una vida humana no se la puede tomar como si fuese algo inerte no solo por la gente que fallece en el acto sino por el daño lacerante que le genera a toda la familia circundante muchas gracias doctor que impactante esto que acaba de decir el doctor Herrera Milano psiquiatra forense doctor Burlando no estas personas cuando dijo si no era Fernando iba a ser otro le hago esta pregunta final ¿usted tiene alguna duda de que puede haber alguna sentencia diferente a la condena? no, yo a esta altura Nelson hemos tomado los recaudos somos un equipo grande de trabajo como siempre y sabe que hemos tomado los recaudos como para arribar a una podemos arribar a una sentencia condenatoria aún sin la prueba que pretende invalidar la defensa que obviamente recibió fallos en contra de su postura durante todos estos años e incluso al inicio del debate oral entonces hemos armado una estructura donde vamos a acreditar el asesinato de Fernando con elementos de prueba con elementos de prueba que son diferentes a los que pretende invalidar la defensa como para darle más tranquilidad todavía a los acusados doctor Burlando muchísimas gracias seguimos con muchísima atención todo este caso que tiene connotaciones que van más allá del caso en sí muchísimas gracias un saludo a Paula que realmente lo que está haciendo allá es digno de remarcar realmente un trabajo impresionante está en todos lados en todos los rincones de un lado del otro y en el medio y en los costados sin duda doctor Burlando nos alegra que usted haga este reconocimiento que nosotros hacemos a diario lo veo lo constato lo veo muchas gracias lo veo Paula con vos queríamos cerrar y queremos preguntarte ahora tu impresión tu vivencia de todo lo que has visto porque insisto como decía el doctor Burlando vos además estuviste en Zárate viste ese contexto que había allí estás allí danos tu vivencia de lo que hasta el momento has percibido has experimentado quiero agradecer a la cantidad de gente especial doctor Burlando realmente la cantidad de gente acá en Dolores también que remarca mi trabajo intento te juro Nelson estar de la manera más objetiva en esa audiencia escuchar todo lo que puedo escuchar conozco cada video de memoria y trato de hablar tanto con los abogados que ya antes con la fiscalía y también con la defensa y escuché realmente claro cuando el doctor Burlando dice que acá son todos ya sea por partícipes necesarios o por acción directa son todos responsables de la muerte de Fernando Báez Sosa pero te digo que entre los padres hoy se puede ver que en las próximas semanas va a haber novedades entre los padres ya empiezan a haber fisuras porque ellos no creen como el doctor Burlando y lo que esperan es que de alguna manera cada uno con su hijo reciba una pena menor a lo que se está pidiendo que es la cadena perpetua Paula gracias gran trabajo como siempre gran trabajo como siempre tuyo allí ¿sí? ¿Quién te están acompañando? Gracias Nelson Ahora quedé sola sola sobre el Toto Berizo nada más quedó conmigo pero fue un equipo muy muy grande así que sí la verdad es que le quiero agradecer porque hoy fueron muchas las salidas y está firme ahí atrás mío un saludo gran trabajo Paula muchísimas gracias de todo lo escuchado que todo es impactante sí me quedo con y no porque todo fue importante pero como elemento significativo con esto que dijo el doctor Herrera Milano ¿no? si no era Fernando era otro tremendo ¿no? para analizar cómo es que se forjan estas personalidades gente que se educó que fue al colegio que no son marginales y que representan un peligro social y obligan a pensar qué generó estas personalidades que han dado pie a esta tragedia la muerte la muerte cruel atroz de Fernando Baezosa tras la pausa venimos con el gran equipo que tuve el honor de encabezar en la cobertura de la brutal guerra entre Ucrania y Rusia ya volvemos todo lo que ustedes vieron y vivieron en esta cobertura histórica de TN de la guerra es posible gracias a este equipo que está acá Juan Pablo Chávez camarógrafo Gonzalo Bañez periodista productor Federico Gandolfi camarógrafo gente de primera profesionales excelentes personas excelentes y con un coraje tremendo ¿cómo están? bien muy bien ahora sí ahora sí hace una semana pasaba esto estamos aquí en la casa de una familia ucraniana recibiendo el año nuevo después de este año catastrófico para Ucrania escucha 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 ahí pa 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 atención atención vamos esperá impresionantes las detonaciones nos movemos nos movemos vamos a resguardo impresionante impresionante vamos a resguardo acá está el sótano estamos bien estamos bien estamos seguros estamos seguros en el sótano de esta casa prácticamente coincidió con las 12 de la noche ese es un fuego producto del bombardeo que ustedes están viendo lo está reflejando la cámara de Federico Gandolfi perdón no da tregua esto no da tregua este es el fuego producto de una de las bombas que cayó aquí está tomando Federico Gandolfi la cámara el fuego producto de donde cayó una de las bombas que impactó en este vecindario realmente es impactante la situación de la cercanía de lo que representó esta ráfaga de disparo brutal que llegó aquí a este lugar cuando eran exactamente las cero horas cuando comenzaba el nuevo año así que están viendo ustedes lo que está sucediendo las consecuencias de esta ráfaga de bombas que castigó fuertemente al lugar eran bombardeos distantes pero estos fueron cercanos fue una ráfaga de bombardeos que fue se dio la luz impresionante se dio la luz ¿no es cierto? se vieron las luces por eso vimos el fogonazo el destello realmente como si fuera una digamos entre comillas un saludo de la guerra de fin de año de año nuevo increíble la gente está por supuesto mira, mira, mira mira como se escucha mira como se escucha les decía es un fin de año feliz año nuevo sí, feliz de nuevo básicamente lo que dijeron realmente es conmovedor ver esto que estamos viendo el año nuevo en la guerra estamos en el frente de batalla porque les recuerdo que a 3 kilómetros de aquí están las fuerzas rusas está el río Dnipro nosotros estamos más o menos a unas 25 cuadras del río Dnipro y el río acá tiene una anchura aproximadamente de 500 metros del otro lado están las fuerzas rusas así que como ustedes ven en pleno año nuevo en pleno fin de año la guerra continúa con toda su crueldad y con toda su intensidad fue impactante lo que hemos vivido van a seguir siendo días intensos Dnipro la voluntad de recuperar Hebson y por eso la intensidad de estos ataques que son brutales estamos aquí ¿qué sienten cuando ven esto? uff nada, recuerdo los el sonido el sonido fue increíble el sonido como lo como más allá de todo los bombardeos afuera nosotros nos concentramos en transmitir y estábamos transmitiendo y nosotros nos mirábamos y él grababa y o sea fue como después lo ves y decís wow que loco pero en el momento la verdad que no no reaccioné yo quería que no se me cortara la cámara que o sea fue ese momento de vez lo ves y decís bueno, wow fue muy loco pero en ese momento no se me pasaba eso por la cabeza la verdad que no ¿imaginaste Gonzalo que íbamos a pasar por una situación así? no, definitivamente no Nelson y creo que estremece también esa imagen de la familia brindando mientras de fondo se siguen escuchando los bombardeos los bombardeos que llegaron después de la 0-0 y creo que nunca habíamos pensado que íbamos a pasar por algo así hoy justo ahora con Olexi nuestro fixer nuestros ojos allá en Ucrania que me decía la verdad que también una semana después justo hoy también terminó el cese al fuego por la navidad ortodoxa que declaró Putin una semana después de esa situación tan horrorosa para las familias dice estuvimos tan cerca de los bombardeos que es algo difícil de comprender difícil de entender es la primera vez que en la historia del canal se toman imágenes reales de guerra ¿no? sí, sí en los camarógrafos ¿lo sabías eso? sí, sí no lo sabía pero después de que de que las logramos nos escribieron qué sé yo jefes de editores nos escribieron mucha gente del canal que nos comentaban eso que fue histórico y para nosotros un orgullo al menos para mí seguramente para Fede también sí, obvio sí, sí, sí la verdad que muchos mensajes diciendo wow esto no se conocía o sea agarré una tanqueta estábamos ahí cuando disparan fue muy fuerte qué momento el del disparo ¿no? por estar ahí el sonido lo que era ¿no es cierto? llovía era más todavía raro llovía épico frío las manos yo no me había puesto guantes y me tuve que poner unos guantes así medio mal puestos y o sea estaba congelada la mano fue muy loco qué cosa que lo que es la adrenalina de ese momento tal cual que va siempre por más y una adrenalina creo yo que tal vez uno no es consciente en el momento bueno Fede ahí está el momento del disparo Juan que estuvieron ahí y lo mismo el 31 me parece cuando después el cuerpo empieza a asimilar incluso la situación en la que uno vivió y por ahí en la vorágine ellos dos de grabar ahí de estar pendientes de que la imagen esté bien donde nos íbamos a poner o sea vamos y ahí tenías que yo seguimos grabando y ubicarse más o menos bien para que porque no sabías no es que te dijeron te vas a poner acá atrás no 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 ahí era bueno andá y grabá aparte de chequear que esté todo impecable porque era one shot era hacíamos el trabajo y nos íbamos tenía que salir todo bien el sonido tenía que estar impecable entonces uno siente esa responsabilidad en ese momento y se olvida de los misiles que pasaban por arriba de nuestra cabeza porque se escuchaban el bombardeo el fuego cruzado se estaba escuchando claro eso uno estaba más metido en lo que tenemos que hacer que que si nos daban un tiro la verdad y aparte de eso no es ir a grabar acá en un estudio en el que uno se ubica la cámara chequea el audio sino en un contexto absolutamente hostil por completo si darle un poquito de dinamismo o sea ir a ver las balas no es solamente un plano así yo quería darle un poquito ver el fuego donde salía el amistallador los dedos que disparaba que era él fumaba cigarrillo mientras estaba disparando era muy loco los ojos o sea fue una imagen que tengo que le doy una pitada y empezó y era como wow que loco que natural que lo tiene era un chico joven para colmo tendría 25 años o sea no es muy loco ¿esperaban que se iba a dar la posibilidad de cubrir esto? esa grabación esa transmisión porque estábamos en vivo sinceramente yo estaba un poco ansioso porque habíamos tenido varios días de bunkers previos y yo necesitaba esa acción una vez que la logramos ya me relajé un poco y dije bueno empecemos a disfrutar un poco más la cobertura más allá de la crisis que había pero pero sí una vez que lo tuvimos fueron tres días de bunker de ir y decir no, no ahora no es igual está muy peligroso claro, claro porque eso también fue muy loco sí, sí definitivamente bueno esperábamos eso bueno los controles recién que veíamos que dice Lore constantemente la situación de ir a un lugar y estar atentos a ver si nos dejan pasar o no de estar en la calle transmitiendo o trabajar sin luz trabajar sin luz exactamente ahí que nos piden son cámaras lumilosas cámaras con mucha ganancia o sea y quedaba yo pensando en el aire queda feo queda en el hijo pero bueno me pidieron que apagues y ahí cuando por ejemplo te piden que apagues la luz no era un reflector que era una lucecita diminuta lucecitas chiquititas o sea para nada y no me pidieron que apagues todo o sea entonces como que y quedó eso que es casi impublicable si querés a Brokarting pero bueno era lo que había era lo que había junto con la escena que la advierte Diego Leuco y después se confirma ahí dos cuando pasa el destello por arriba de lo que estábamos transmitiendo ¿no es cierto? que efectivamente era un proyectil ¿no? estaba ahí ¿no? estaba bombardeando y después en el sábado lo mismo la misma el 31 el 31 a la tarde también que se veían los ahí está que se veían los misiles por encima de su espalda una escena ¿no? que uno la naturaliza tal vez y después en ese contexto con los pocos días que estuvimos inclusive diez dos semanas que estuvimos que uno ya naturaliza el sonido de las bombas de las explosiones hasta casi naturaliza eso pero volver a verlo y pensar que hay gente que sigue viviendo constantemente en esas situaciones es estremecedor que increíble era eso ¿no? de acostumbrarse a vivir y a dormir con las bombas ¿no? sí yo dormía con el chaleco antibalas y el casco al lado al lado lo tenía ahí al lado sí sí porque o sea era un momento que te acostabas y escuchabas cuando salía el proyectil y lo escuchabas el zumbido y cuando detonaba y vos rezabas de que no te toque a vos era una lotería era una ruleta rusa no, no por supuesto con la situación además que se vivió insisto durante todo ese tiempo ahí en Gerson vamos a ir a la pausa y vamos a ir con la yapa de lo que fue esta cobertura histórica que mucho agradecemos a todos ustedes y a los colegas por su valoración ya estamos a los colegas y lavar a los colegas y lavar a los colegas carajo muy fuerte pero muy rico así fue entre tanta cosa el mate el cebador es el maestro del mate y hizo furor entre todos los soldados en la tropa nuestro fixer y todos y fixer también el fixer olex también se compró no le dimos uno y se compró yerba se la mandó a llevar a la casa y le llegó y me dijo ya estaba probando perfecto ahí está ahora existe haciendo su vídeo excelente profesional hay que decirlo Nelson si hubiese sido por nosotros dos mucho mate no se tomaba igual decir que que juan lo acompañaba claro claro pero había el mate de una manera impresionante juan pablo chávez y gonzalo bañez y dedico gandolfi los felicito igualmente gracias por la actitud gracias por el coraje por la valentía por la calidad en por la exigencia por las ganas de hacer historia me sentí un privilegiado estar con ustedes de quienes me siento con una deuda enorme de gratitud y de quienes mucho aprendí muchas gracias 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 a ustedes nada que agradecer este es el equipo que hizo historia y por supuesto en esto también agradecemos a las autoridades del canal a ricardo rabanelli a exequiel sanis a mariano tibagria toda la gente del canal que nos acompañó siempre a ustedes fundamentalmente gracias a ellos pudimos fundamentalmente reflejar lo que es la crueldad de la guerra que es algo inconmensurable viene daniel mandati aquí en tn nos encontramos el próximo sábado la 21 gracias buenas noches